Acá estamos preparando la Navidad, ya estamos muy próximos, falta muy poquito ya, así que bueno, estamos con varias novedades. Esta semana es para aprovechar porque estamos con las promociones de tarjetas en 5 y 6 cuotas, que es muy importante, todos las estaban esperando. Así que bueno, esa es una de las cosas, de jueves a domingo, por supuesto que nosotros seguimos teniendo 3, 6 y 12 con las tarjetas nacionales, así que con todas esas promociones va a estar muy bueno. Hay una época muy particular donde uno tiene un poco de incertidumbre, pero esta fecha, la Navidad, no pasa desapercibida, todos están pensando en comprar algo y esta cuestión de las tarjetas y de las facilidades hace que el cliente de alguna manera se acerque y pregunte también. Claro, esto ayuda muchísimo porque la verdad que en 6 cuotas no te representa tanto o en 5 y entonces sí se pueden hacer muchos regalitos. La verdad que nosotros tenemos muy buenos precios y muy buenas promociones también, como para regalar para todas las edades, digamos, y todos los talles, que es re importante también. Exactamente, bueno, y este en un rubro que es lo que es indumentaria, lo que es ropa, que por ahí se mueve más que algunos otros, ¿no? Sí, seguro, seguro, cada temporada nosotros cambiamos la ropa, agregamos o más o menos, pero sí, sí, seguro, en esto no afecta tanto. Y en relación a eso, ¿qué tenemos para ofrecer en cuanto a prendas? Mirá, las prendas nosotros trabajamos, bueno, toda la pantalonería, tanto de gabardina, jeans, pantalones de vestir, anchos, angosto, pantalones de seda fría, anchos, angosto. Pantalones rayados, todo lo que es pantalones, capris, short y después tenemos para arriba todo lo que es camisolas, remeras de algodón, bermudas, shorts. O sea, tenés para complementar, para hacer muy lindos conjuntitos, para todo y vuelvo a repetir siempre, para todos los talles. La misma propuesta de prendas por ahí para los jóvenes a lo mejor también viene en otros talles más grandes que la señora que le gusta también puede elegir. Sí, por supuesto, por supuesto, las prendas de talles grandes son re lindas realmente y los modelitos de, tanto de pantalón como de short también, o vienen localizaditos o vienen rotos. Sí, en eso no hay una gran diferencia, tenemos modelos muy lindos para talles re grandes también. ¿Es momento de armar algún conjunto? Porque uno piensa en la Navidad por ahí, el regalo es un poquito, pensamos en que sea un poquito más caro que lo habitual, ¿no? Una remera, un short, hay muchas opciones para elegir. Claro, seguramente, y con menos de mil pesos te armás un conjuntito si querés regalar o un poquito más, pero ya tenés un conjunto y si no, bueno, pedirán a cada uno una prenda. ¿Cuál es esa prenda que no puede faltar y que, bueno, uno cuando viene a Tatalín seguramente va a encontrar el asesoramiento para la mujer, para las jóvenes? Bueno, este año ya lo he dicho en otras oportunidades, el kimono es la prenda, este año sí que no puede faltar un kimono. Y en relación a eso también me faltó decirte que, bueno, estamos con las polleras estampadas, que este año vienen a full, los vestidos estampados, los vestidos playeros, así que hay mucho, mucho para elegir y, bueno. Lo importante también es remarcar cuando llegan estas fechas, en qué horarios y qué días ustedes van a estar trabajando. Claro, nosotros el domingo vamos a venir a trabajar, de 9 a 12 y de 17 a 20, porque estamos ahí en un día sándwich, este año con la Navidad. Entonces, a mí me parece reimportante abrir para que el que quiera adelantar o comprar cómodo ese día o está más distendido, aproveche. Así que ese día nosotras vamos a venir. La otra novedad es que estamos participando de un sorteo de 20 electrodomésticos también, que es una iniciativa que es del Centro Comercial en realidad y es general. Pero, bueno, está muy bueno porque con todas las compras se llevan, tienen un cuponcito y van a participar de ese sorteo que también es interesante. Buenas estrategias también en lo comercial para poder, de alguna forma, beneficiar al cliente que viene durante todo el año. Claro, sí, es incentivo también, un premio, aparte son 20 electrodomésticos importantes. Así que, bueno, muchas novedades y, bueno, de mi parte en realidad es, bueno, desearles que tengan una feliz Navidad y, bueno, un mejor año, por supuesto. También vamos a estar muy bien preparados con los vestidos para fin de año después. Y así que, la verdad, agradecerles, agradecerles infinitamente el año, todo lo que nos han apoyado y han venido. Y, bueno, desearles lo mejor de lo mejor para el próximo, que seguramente va a ser mucho mejor. Seguro.